si podes venir mas cerca si si ahora ah esta perfecto uso el otro micro el otro? si me voy a ponerlo todo este es blanco ahi esta yo este habilito bien vamos a salir ya salimos hola hola muy pero muy buenas tardes amigas amigos como andan estamos en una nueva edicion de Matias a la Tarde Matias a la Tarde jornada de jueves 21 de junio del año no que 21 de junio si 21 de junio 21 de junio del año 2018 este estaba bien este 21 de junio estaba mareado con la fecha y eso bueno ustedes tienen que comprender hace horas que estamos acá con los partidos del mundial una maratónica jornada este bueno uno de los mejores partidos que hizo Croacia porque no solo que ganó sino que goleó 3 a 0 ante la selección de Argentina y bueno estamos acá en vivo en vivo en vivo en vivo por la FM Timbón 96.9 goleó Croacia como dije 3 a 0 más temprano al mediodía ganó Francia 1 a 0 y a consecuencia que clasificó Francia octavo de final y quedó eliminado la selección de Perú más temprano más la mañana empate a 1 entre Dinamarca a Australia bueno como quedó el grupo de Perú quedó de la siguiente forma Francia con 6 Dinamarca 4 Perú 1 vamos de vuelta Francia con 6 Dinamarca con 4 Australia 1 y Perú sin unidades y eliminado ahora sí en el grupo D el grupo de Argentina que como dijimos fue derrotado 3 a 0 ante Croacia lo que debe ser la prensa de Argentina después vamos a sintonizar algún medio hacemos algún enganche en vivo para ver de qué se están hablando comentando los medios digitales en fin pero eso más para adelante como dije Argentina Argentina goleó 3 perdón Croacia goleó 3 a 0 ante Argentina y bueno y hoy Croacia está clasificado también a octavo de final porque le ganó a Nigeria 2 a 0 hoy le ganó a Argentina así que está clasificado a octavo de final después viene Islandia con un punto pero con un partido menos porque jugará mañana a las 12 con Nigeria Islandia con un punto Argentina que ya cumplió el compromiso tiene un punto y Sierra Nigeria con 0 puntos pero con un partido menos así que así está el panorama Uruguay es el único país sudamericano que está entre los 16 mejores y que jugará el lunes 25 ante Rusia a las 11 de la mañana solo por compromiso para que creo Matías buenas tardes a la audiencia buenas tardes Matías es un partido importantísimo porque define quien queda primero en la serie claro y eso puede condicionar con quien se cruza por ejemplo si se cruza con España o con Portugal no sabemos si con Portugal o sea que el salir primero puede tener sus beneficios y es lo mismo porque España y Portugal van a luchar por ese puesto también exacto bueno Matías ¿cuál es el el proyecto de la radio para mañana con estos tantos mundiales? ¿cómo van a sucederse los la programación de la radio mañana? el día de mañana a las 9 a las 9 no sé si vamos a estar acá temprano o de una aplicación porque la tecnología avanza desde casa vamos a estar con Brasil ante Costa Rica a las 9 a la 9 a primera hora a segunda hora que es a las 12 en mediodía Nigeria ante Islandia Nigeria por no perder el punto porque si no se queda eliminada Nigeria va por un triunfo que lo acomode para el último partido eso a las 12 y a última hora a las 3 de la tarde hay ¿te acuerdas? a las 3 de la tarde el grupo de ah, está Serbia Serbia con el otro del grupo de Brasil que no lo tengo Suiza Suiza Serbia-Suiza Serbia-Suiza un partidazo ese me encanta define muchas cosas bueno ese vas a estar acá haciendo la previa y la transmisión de las 12 casi de las 12 vamos a estar y en las 3 de la tarde y lógicamente bueno y después la programación de la radio sigue con 1730 con con Nicolás con Nicolás Nazarena Jimena y Pierro ah, y están sonando vibraciones sonando vibraciones una hora y media de música pero con comentarios y después ya te paso la paso la primicia que después de las vacaciones de julio ese programa va a tener entrevistas en vivo vía telefónica a bandas uruguayas desde Montevideo ¿bandas uruguayas? desde Montevideo se van a comunicar con los Ulises a través del teléfono que Daniel Barreiro quien les habla les va a hacer el enganche muy bien perfecto así que vamos avanzando con los chiquilinas que le dimos para adelante le pedimos disculpa que me tuve que ir no porque me echaron sino porque ya veníamos de una larga jornada el viernes de las 7 de la mañana con transmisiones especiales y después de sonando vibración sonando vibración se engancha Matías a la tarde y enganchamos un rato de Matías a la tarde vamos a ver hasta donde aguantamos y si no aguantamos hasta las 22 dejamos muy buena música de YouTube para que queden escuchando perfecto así que bueno la garantía es que todo el día no se va a burrir con la transmisión aleatoria sino que hay programación tiene mucho fútbol al que le guste el fútbol y no solo mira a Uruguay sino mira a Brasil Suiza y bueno y demás selecciones importantes y bueno y ya vamos ya te voy comentando que ahora que ya se está se está estabilizando el programa Sonando Vibraciones cuando esto esté bien organizado ya empezamos con el trabajo de la nueva música de toda la radio ah bueno que calculo que entre la semana que viene y aprovechando la semana de vacaciones vamos a dejar todo en la nueva programación musical perfecto este salvo los imprevistos de los temas paro si 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 se entiende perfecto que se puedan complicar pero estamos acá full time con el tema de tipo ropecabezas exactamente estamos acá porque simplemente es un paro exacto es que no vamos a aclarar a los oyentes de vuelta a ver si es que yo estoy en lo correcto el docente que no se adhiere el paro no importa porque no me interesa viene da la clase puede dar un escrito dar el parcial y el alumno que falta tiene la falda si 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 eso es así nosotros no vamos a mi teoría de opinión porque ropecabezas ya lo ha aclarado este pero las reglas de juego son esas no 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 porque digo porque hay oyentes que no saben bien si mandan a sus hijos al liceo sobre todo los chiquilines chicos lo básico si saben si mandarlo al liceo si no mandarlo al liceo si ponen falta si no ponen falta si vienen el tema es el siguiente cuando es un paro docente el paro es de los docentes los alumnos no hay paro de los alumnos por lo tanto los alumnos tendrían que venir es decir otra cosa es cuando hay paro de alumnos entonces ahí son los alumnos los que deciden no concurrir ahora los que deciden no concurrir que están con medidas de lucha por diferentes reivindicaciones son los docentes son los docentes claro hay docentes que se adhieren al paro y hay docentes que no se adhieren al paro el liceo tiene que estar abierto porque se respeta también el derecho a trabajar del docente que no se adhiere al paro perfecto y la radio es independiente a todos si 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 no no estaríamos acá obviamente si 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 la radio es independiente además la radio no tiene posición tomada si a favor del paro o no a favor del paro la radio está por fuera de esa discusión por supuesto que abre los micrófonos a todo profesor que quiera opinar sobre la medida no lo hemos dicho en un sentido o en otro pero a mí como coordinador del equipo del rompecabezas como uno de los coordinadores no es correcto que yo emita opinión en un sentido o en otro perfecto eso es el tema del paro yo sé obviamente pero vamos a aclararlo oyente cuando hay ocupación ¿qué es la ocupación? ¿cuál es la diferencia? la ocupación ahí sigue diferente porque los profesores que votan el paro y votan la ocupación ellos ocupan el liceo entonces al ocupar el liceo toman el comando del liceo y entonces ahí los profesores que quieren dar clases no pueden ingresar al liceo porque está ocupado ni docentes ni alumnos entonces ahí cuando se ocupa sí o sí no se dictan clases ahí está porque el comando del liceo está a cargo de los profesores que ocupan el liceo si los que votaron es una los que votaron es una de las medidas gremiales que tampoco nosotros vamos a opinar si estamos a favor o en contra no, no, no abrimos los micrófonos para que la gente quiera opinar ah, ya le pasamos la vía de comunicación para eso te cuento Matías que ayer en Rompecabezas en Radio se abrió un terrible debate con el tema del aborto y que tenemos nuevas opiniones y nuevos mensajes que vamos a utilizar el miércoles que viene para seguir alimentando el debate y muy bien los gurises como encararon el tema acá con los micrófonos abiertos viene la joven Escañelo el miércoles que viene María José Escañelo esperamos contar con su presencia porque ella va a aclarar montones de cosas que nosotros no pudimos aclarar y nos llovían los mensajes a mí me llamó la atención capaz que a ti también no lo sé la señora o joven o no sé quién fue bueno un oyente más que dijo que el tema del aborto es exclusivo o algo así para mayores de 18 años eso realmente doy mi opinión eso es insólito decir que uno esté de acuerdo no es otro tema pero todo el mundo tiene derecho a operar y por supuesto que los jóvenes también tienen que opinar y acá opinaron abiertamente los compañeros del equipo de Rompecabezas sin tener digamos ni la autorización de nuestra de los adultos de la edad ni a ti ni de Emilia nadie nosotros abrimos el micrófono y la gente puede opinar con respecto y sí por supuesto en un sentido o no también me sorprendió que cuando dijeron que un día hicieron un programa o un especial no sé cómo fue la historia y que al otro día le cayeron gente a la directora para a la directora Miriam Ananel porque es la directora de aquí del liceo departamental le cayeron gente porque dijo que el programa bueno yo no lo quiero de calificar que usted tiene tú calificalo como usted quiera pero vinieron como le puedo decir a criticar o algo así se había hecho una actividad esto es importante decirlo una actividad que se llenó el liceo organizada por Rompecabezas se transmitió en vivo por nuestra radio que en ese momento se llamaba Rompecabezas y se transmitió por FM principal una radio comercial del medio y habían venido de Montevideo una murga de jóvenes con síndrome de Down y también había venido Frontan un militante de la causa homosexual donde se hizo una jornada espectacular artística y de debate y hubo gente que al otro día se le plantó acá a la dirección de la radio vinieron personalmente no quiso llamar un cobardemente por teléfono que el liceo no podía difundir palabras textuales esas monstruosidades bueno ayer lo publicito y se le pararon pero el punto ¿no? no, no sorprendí bueno esa actividad está en uno de los rompecabezas del diario está registrada esto hace unos cuantos años atrás donde fue una jornada espectacular hablando rompecabezas del diario ¿cómo está el tema de la complicación? bueno estábamos muy complicados con tantas actividades pero ahora ya justamente en junio yo creo que la edición ya va a salir para julio que tenemos mucho material material de la radio van a salir cosas de tu programa ya está la cocina del rompecabezas del diario que es un documento escrito y que les queda para todos los compañeros que hicieron cosas acá en el liceo en la radio y las cosas que se hacen por fuera de la radio la radio sigue a todo la radio es un bichito que sigue todas las actividades con todos los compañeros desde Paulino Matías Martín Martín Cristina y todo bueno y ahora Cristina está con el troqui la tropicubia tropicubia que tuvo ayer estuvo un gato más de la cuenta pero estuvo muy lindo el programa bueno como nosotros somos los que manejamos la radio a veces los horarios se corren un poco si lo decidimos nosotros no tenemos que darle cuenta a nadie si si arreglando entre si aparte estaba más lindo que saliera Cristina y después Martín que hacía tiempo que no venía que saliera otra vez información del mundial y tal quedó muy enganchado hubo mundial ayer hubo tropi 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 hubo noticias por cuarto poder de Martín y después vieron los jóvenes con juegos y el debate sobre la exacto ayer que fue miércoles no si fue una jornada larguísima miércoles ayer tuvimos de la nueve de la mañana si si porque tú me decías que había problemas de internet pero hoy no ha salido perfecto por internet hoy es perfecto no se cortó nunca en el día bueno te dejo con tu audiencia y nos vemos capaz que mañana te llamo si estás te llamo desde Montevideo y hago una pequeña participación desde la capital en Matías en la tarde y también voy a llamar al programa de los jóvenes o sea que vas a llamar antes exacto salvo que me pase alguna urgencia que a veces por mi otra profesión como no te pude escuchar una vez en el primer partido de Uruguay que no te pude seguir porque estuve complicada la situación si si se entiende perfectamente bueno nada más bueno nada más por hoy bueno estamos trabajando y bueno seguimos organizando cosas ah lo de Materche se me escapó el 2 de agosto como seguimos seguimos 2 de agosto se siguen afinando detalles y bueno vamos a mantener informada la audiencia muy bien bueno ahora si Daniel muchísimas gracias y estamos en contacto como siempre física y virtualmente por el chat y teléfono etc bueno un lujo chao chao bueno gente vamos a un bloque musical y volvemos enseguida seguimos en vivo por FM Timbón 96.9 Matías a la tarde ajedro a la pizza ajedro a la pizza a la pizza ya en el Offic Essa